Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A 24 días de que arranca el corazón olímpico, el velocista de Jamaica, Usain Bolt, ha señalado que quiere demostrar por qué es campeón olímpico en la próxima justa veraniega. Ahí va a tener gran pelea, empezando con su compatriota Johan Blake. Vamos con las declaraciones del hombre más rápido del mundo. I'm really looking forward to competing here. I haven't competed in London in a while, so I'm really looking forward to this. And I know all the Jamaicans living here are really looking forward to it also. So I'm just coming out here to put on a great show as always. And I've explained that at the end of the day, I just want to wow people after this Olympics, so I'm looking forward to it.